Un operativo importante en Barrio Güemes, ¿qué se puede decir? Sí, un operativo importante hemos realizado en la noche de ayer. Hemos impactado con dos equipos tácticos en este lugar. Hemos logrado la detención de dos personas mayores, las cuales han sido puestas a disposición de la Fiscalía de turno y hemos secuestrado 260 dosis de lo que sería la picadora de marihuana. ¿Esto pasa en investigación? ¿Cómo llegaron a este lugar? Sí, en base a una investigación y también a través de una denuncia del señor Diego Hack, se ha realizado una investigación y hemos dado con este lugar donde el resultado ha sido muy positivo. ¿Cómo operaba este lugar? ¿Era un kiosco de drogas? Exactamente, era un kiosco que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes a través de los canes detectores de narcóticos que también estuvieron trabajando ayer en el lugar. Se realizó una reaquiza y se detectó la sustancia que estaba envuelta en una bolsa de nylon en una de las medianeras del lugar. ¿Muy cerquita de un centro de rehabilitación? Muy cerquita de un centro de rehabilitación que se llama La Estación, perdón, La Hucina y estaba a 70 metros ubicado. Esto es muy emblemático para nosotros, tenemos muy cerquita un lugar que se dedica a rehabilitar chicos que tienen problemas de consumo y bueno, la FPA muy afortunadamente ha impactado en este lugar, logrando el cierre de este punto de venta de manera positiva. Lo último, principal, digo, cuando comenzaron aquí, desde que comenzaron hasta ahora, ¿cuántos kioscos se han cerrado? ¿Cuántos lugares de venta? Hemos cerrado alrededor de 10 puntos de venta, teniendo en cuenta que las investigaciones llevan varios meses para poder concretarse, alrededor de 10 puntos de ventas y hago hincapié en el 0800 que es para denuncias anónimas, porque muchos de estos puntos de venta han sido cerrados también con la colaboración de los vecinos que nos llaman a este número de teléfono y nos permiten también realizar nuestras investigaciones y eso también tiene que ver con la confianza que se tiene en la fuerza y entender que somos un nivel de respuesta y a este flagelo, a este problema que la vamos a combatir entre todos.